Música Hola que tal chicos y nos han dado desde la noche cracks Esta noche tendríamos lo que viene siendo la nueva ruleta mágica en la cual incluye este aparelú núcleo de fiesta Pues ahí está chicos un aparelú que puede ser la primera lógicamente en llegar con unos efectos bastante agradables Pues ahí está y obviamente también tendríamos el ingreso de esta animación patinador estrella Sabemos que ambas cosas son con la temática de bits Pues ahí está entre otras recompensas como el personaje de Wukong Esta mochilita de retorno la de la XM8 Esta cajita de loot esta skin de los panditos ahí está También está otra cosa la tabla pues vaya puras cosas como que eléctricas Pues miren en cuanto a patrones yo sé que muchos quieren eso muchos no Pero pues Dios se los doy les recomiendo eliminar estos dos es muy bueno también eliminar estos dos También es muy bueno también eliminar estos dos son los que más les recomiendo Yo en mi caso chicos voy a eliminar es que no quiero subir un patrón Porque si me gustaría obtener estas dos cosas que no tengo en mi cuenta Pero bueno voy a eliminar creo que estas dos cosas que es lo que menos quiero Y vamos a darle dos giros a ver que sale nuestra suerte Chancy con este pequeño patrón pues nos salga algo bueno Ok una cajita de loot no tan relevante pero bueno pues por nueve diamantes bien ahí Ok vamos a ver animación animación Venga loco venga chicos animación obtenida con 28 diamantes chicos Una locura porque en esta cuenta pues no le recargo tanto en mi cuenta secundaria de Sudamérica Entonces pues que bien obtener esto no Pues nada chicos ruleta que está disponible por 7 días verdad Pues nada chicos esa era la verdad de la noche epic like Nos vemos mañana con video infractivo bye